Gracias Gustavo, y ahora está hablando el Presidente de la República, María Agro Benítez, tras reunirse con gremios del sector azucarero. Escuchemos lo que señala ahora. Ahora la parte interesante. Carolina Ariández es amiga del poder y ajena la ley como... No, yo le conocí a Carolina realmente cuando le ofrecí que colabore en un proceso de transparencia de una ciudad emblema como Ciudad del Este. Fue la primera vez que hablé con ella personalmente cuando le hice un ofrecimiento no tan cómodo, que asuma la condición de interventora. Yo creí que en ese momento necesitábamos una persona con credibilidad justamente para que no se vea como una cuestión política, ni animadversión política, una persona con prestigio. Fue la primera vez que hablé personalmente con ella cuando le ofrecí el cargo de interventora. ¿Y un premio de ella hoy? No, no, no. Le estoy contando que no tengo años de amistad ni de afinidad. Esa fue la primera vez que yo conversé con ella y después obviamente cuando salió de ahí le ofrecimos Cenabico, que está haciendo un excelente trabajo ahí. Ella ya estuvo anteriormente, antes de ser funcionaria del gobierno, o sea, del Ejecutivo, ya estuvo en proceso de ternas. Y bueno, siguió el proceso y hoy creo que fue electa con una gran legitimidad, apoyada por muchos sectores, ¿verdad? No solamente por el sector nuestro, diríamos. Entonces eso también, eso le da una fuerza. ¿Qué garantía hay de que ese cargo sea prácticamente aséptico a lo que eventualmente el Ejecutivo pueda o preside? El Ejecutivo, por lo menos desde que estoy yo en el Ejecutivo, nosotros estamos convencidos de que el Paraguay necesita una justicia absolutamente independiente, ¿verdad? Porque esa es la garantía para todo, para el futuro. El que cree que construye poder subordinando un poder a otro, es una visión muy miope que ya hemos visto que fracasó constante y constantemente en el Paraguay, ¿verdad? Yo soy convencido de que el Paraguay necesita una justicia independiente y que el poder y realmente quienes creemos en la República lo que queremos son jueces justos, ¿verdad? Porque el juez que hoy, y el concepto de que hoy un juez esté subordinado al presidente de turno, mañana va a estar subordinado al próximo presidente y nunca a la justicia, ¿verdad? Y lo que el Paraguay necesita, jueces que hagan justicia, ¿verdad? Y hoy tiene una gran responsabilidad en este proceso de, creo que Paraguay está avanzando, se han construido consensos importantes y estamos avanzados en la renovación de la justicia y creo que esto va a impactar mucho en la credibilidad país para fortalecer el modelo paraguayo. Sin embargo, existen críticas todavía, presidente, en torno a esta designación. Supuestamente que no se hizo de forma transparente la terna del Consejo de la Magistratura, también incluso existen otros legisladores que cuestionan. Y le mencionaron específicamente a usted, por ejemplo, el senador Riera, que a través del llamado estaba buscando votos para reales. No, y respeto, respeto todas las críticas, respeto las opiniones de todos. Yo, este, soy un respetuoso de los procesos. Este fue un proceso donde cada institución hizo lo suyo, el Congreso hizo lo suyo, el Senado en este caso, porque una atribución del Senado hizo lo suyo, el Consejo de la Magistratura hizo lo suyo y el presidente hizo lo suyo, ¿verdad? Pero entiendo las críticas, estamos en política y las críticas son legítimas. Ahí no lo toman, no lo...